Es que no te voy a dormir el trago. Lo que yo quiero es que tú lo dosifiques. Tomate un vinito diario, todo el mes, y nosotros no vamos a ir a una botella de vino el viernes. Hay algún problema, estamos ya intentando ir por eso todos los días. Entonces, igual, uno tiene que dosificar diario para que el vino de una copa diaria te cuente. Pero dos botellas de fin de semana, un día son más. Es increíble. Las mismas dos botellas de vino, el problema es cómo repartirlos. Si nosotros repartimos la ingesta del óxido lítrico a las dosis que son necesarias, que no sean más ni sean menos, nuestros botellas van a estar protegidos. Así esísimo. Resulta que yo leí este libro, el libro que hoy voy, que es el libro que lo venía en el avión, lo caminé de leer, ya lo leí dos veces. Y resulta que él dice algo interesante, el que le llamó el óxido lítrico, y es que no solamente tenemos que ingerir el óxido lítrico, que él recomienda otras cosas, para que tengamos una vida ideal. Como por ejemplo, él dice, hombre, además del óxido lítrico, él no está siendo egoísta, él es arginina, y de este óxido lítrico tenemos que tomar un gramo de vitamina C, tenemos que tomar todos los glenones que son los antioxidantes importantes, tenemos que tomar la vitamina D, y seguramente además añade el ácido fólico, y es más o menos el complejo importante de una excelente alimentación. O sea, combinar antioxidantes, albate, el omega, en los todos glenones y el óxido lítrico. Y dice, hombre, y ahí tú vas a lograr llegar a tener lo ideal en polinización. Pero hablemos de qué es el óxido lítrico. En 1980, estas dos personas, Tavares y Disculptor, demostraron la necesaria presidencia del endotelio vascular, porque ahí comenzó toda esta película. Ellos estudiaron y demostraron que en las capas de la arteria existía el endotelio vascular, y que jugaba un papel importante. Cuando a nosotros nos comienza un infarto, la gente cree que, ah, le dio un infarto, le comentó, oye, yo le digo que no, y ese infarto había comenzado 10 años atrás. Claro. Ese infarto había comenzado 10 años atrás. Cuando ese endotelio se comenzó a ver. Porque es que aquí hay una cosa de medicina, si la doctora Rosano la sabe muy bien, es que en medicina le da una cosa, al caído caer. El endotelio, que supongamos que es esta capa que está aquí, cuando se le desprende un pegacito de esta pared, se desprende, la circulación, por hacer un favor, comienza a pegarse para tapar ese hueco. Entonces, cuando al endotelio se le desprende algo, una celulita, inmediatamente, ¿qué sucede? La plaqueta se pega para tapar la celulita, como para tapar el hueco y creen que están haciendo un favor, pero están haciendo un daño. Pues se pega la plaqueta y entonces se pega el urinógeno, se pega el calcio y se pone un masacote que va creciendo y ya este crecimiento no lo para nadie. No lo para nadie. Inmediatamente se tapa la celulita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ya? Tomar algo que nos proteja para que ese endotelio no se lesione. Pero todo esto hay que hacerlo con... Ya estalló el problema. En realidad les comenzaron rápido. Encontraron esto y fue importantísimo. ¿Cierto? Porque encontraron una cosa interesantísima que es una sustancia difusible liberada por el endotelio que se denominó el EDRF, un factor relajante derivado del endotelio. Y ellos encontraron y se hicieron ese gran descubrimiento. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo aquí a ustedes es basado académicamente. Aquí yo quiero partir un punto. Yo soy cardiólogo y me respeto mucho. Para tener una academia importante, donde la idea es nunca hacer propaganda, pero a mí cuando yo doy esta conferencia, me encanta, como tú hicimos todos, basado en academia y es una realidad importantísima. Pero hay que hacerlo desniquear. Ellos descubrieron esto. Entonces, cuando descubrieron esto, que inicialmente en 1987, se llamaban EDRF, ¿cierto? Que era el factor relajante derivado del endotelio, fue el famoso óxido lítrico. O sea, al fin decidieron tener un óxido lítrico, ¿cierto? Y este óxido lítrico descubrieron básicamente que era un vaso dilatado. Esa es la solución más interesante, que era el vaso dilatado. Resulta que, si yo cojo una manguera, si yo cojo esta manguera, abro las manos, y el agua sale por aquí, y yo le digo, vamos a achicar la circunferencia de la manguera, o sea, pongámosle más resistencia al agua. Es un problema para la salida del agua, porque estoy colocando resistencia. Entonces, la circulación trabaja mejor cuando la manguera se miraba, para que se estreche. Entonces, ¿por qué el ácido óxido lítrico es bueno? Porque tiene un efecto vaso dilatador. Entonces, hace que la circulación haga menos resistencia. Y al hacer menos resistencia, hay menos roce de la famosa ley de Stalding. Hay menos presión contra las paredes. Y si hay menos presión contra las paredes, hay menos daño en las paredes. Y si hay menos daño en las paredes, se pegan menos sustancias en las paredes, y por lo tanto, el infarto se aguanta. Por eso el libro que él escribió, se llama, No más infartos. No más infartos. Ese es el título. Pero el no, significa óxido lítrico. Por lo que lo escribió, como no. Este óxido lítrico es un gas. ¿Es un gas? ¿Es un gas? ¿Cuándo vas? Siéntate por favor. Es un gas simple, liberado por la conversión del aminoácido, la helia finina en que es la insulina. Y hay una enzima que juega un papel importante, que es la cinta de tasas de óxido lítrico. ¿Cierto? Entonces, fíjense lo importante. Pues hay una enzima, que es la gas que se produce en esta conversión, de la helia finina en helia de citrulina, y en óxido lítrico. Es un gas. Yo siempre he dicho, eh, a lo mejor, Fernando...